Música Decía Jaitama hace un momento que cuando está junto a un católico, ¿cómo se decía? Perdón Cuando está junto a un católico se siente como en un kinder Pues nada, en el kinder mi compañero es cristiano Entonces convivo con ellos desde hace miles, mucho tiempo Miles de años desde que nació el cristianismo o el judaísmo hasta el día de hoy Convivimos juntos y no hay ningún problema Es el único país en el mundo donde conviven desde hace muchísimos años Los tres religiones más importantes juntos sin ningún problema, sin ningún odio Exacto, y debemos observar también que antes de la llegada de San Pedro a Roma Ya existió la iglesia cristiana en Egipto, en Alejandría Bajo el apóstol San Marcos Y esos son los coptos Hay 10 millones de coptos cristianos en Egipto Entonces 10% de la población de Egipto son cristianos Los primeros cristianos en el mundo Y esto es fascinante Pero regresando al Estado Islámico Un grupo, un movimiento adentro de Al-Qaeda Fue expulsado en enero de 2014 de Al-Qaeda Por ser demasiado agresivo y brutal Y este es el Estado Islámico Y por eso ellos se dedicaron No solamente a la eliminación del Estado de Israel Pero también se dedicaron con medidas de absoluta violencia Del reestablecimiento del imperio musulmán Y obviamente la mayoría, casi la totalidad del mundo musulmán Que comprende 1.8 mil millones de creyentes Ellos rechazaron esa ideología de Al-Qaeda Y han decidido llamar a ellos Daesh Daesh significa Addaula, Islamiyah, al-Iraq, al-Sham Esto significa en su abreviación Daesh Algo que pisotear o algo que aplastar Y obviamente esos extremistas están enfurecidos Por el rechazo de la mayoría de los musulmanes De su pervertida ideología Y desgraciadamente tenemos en los medios occidentales La impresión de que todos los musulmanes Son esencialmente o potencialmente terroristas No es así Estamos hablando de muy, muy pocos Que están capturando la atención del mundo Exacto Hombre de bien, tranquilo Y sobre los judíos Voy a comentar algo Nosotros vivimos, los árabes viven con los judíos árabes Desde hace cuantos años Hay diferencia entre judío Y la que estaba viviendo en Israel ahorita La que es una también Una secta también extremista Es el seionista El seionista nada que ver Aquí en México yo vine Y vi judíos Son muy buenos conmigo Son mis mejores amigos Me quieren mucho Me consideran muy cercano de ellos En aspectos de religión En pensamiento Los judíos árabes Que vienen de Líbano Y Siria Eso es un punto Que la primera vez que lo veo en mi vida Cuando lo vi Me abrazan Eres mi hermano Pues yo no Este La idea que tengo de mi país Ya me corrigió Ya se corrigió Ya sé ahorita Y no estudié como licenciado Pero ya sé Diferencia entre Seionista Que es una secta extremista Y Este Judío árabe Que es mi Mi compañero Mi amigo Y puedo convivir con él Sin ningún problema Conmigo es la misma comida ¿Tiene familia en el Cairo? Sí Tengo familia En el Cairo Mi papá Y mi mamá Mi hermano Todo Mis tías Todo Toda la familia está ahí Vienen parte aquí Y van Y vienen tapadas Y andan tapadas en México Para México Bueno Pues en ciertos lugares No puedes andar tapada En la calle Las mujeres Porque se llama la atención Porque La educación Aquí Le falta La programa Que usted está Exponiendo Este Es el mensaje Por eso vine A México No para trabajar Cada uno Va a México Va a un país Para montar un mensaje Y yo vine a México Para corregir Algunos puntos Me mandó Dios Para corregir Algunos puntos Sobre mi misma Creencia Y de donde vengo Y de que es la verdad De mi religión Y mi país ¿Su conclusión doctor? Pues surge la pregunta ¿Qué? ¿Por qué la violencia Del Estado Islámico? Ellos están Permitiendo Un aspecto De las revelaciones De Dios En el libro sagrado El Corán Ese es el concepto De jihad Jihad está Mal interpretado En nuestra sociedad Como guerra santa No es así Es un concepto De dos dimensiones Dijihad Significa Esfuerzo Y la primera Dimensión Es Dijihad Anafs Que es El esfuerzo De todos nosotros Debemos hacer Diariamente Para ser Mejores Seres humanos Número dos Es El Dijihad Asaif Este es El derecho De la legítima Autodefensa Entonces Si alguien Nos ataca Tenemos el derecho De protegernos Con violencia Si es necesario Para proteger Y preservar Nuestras vidas Y si alguien Está atacando A la religión Del Islam Los musulmanes Tienen el derecho De defenderse En contra De los atacantes Pero no En contra De inocentes Mujeres Niños Ni ancianos Y este es El gran problema Del Estado Islámico Pues es Ha sido muy interesante Platicar con ustedes Dos Doctor Werner Boyd Gracias Ha sido un privilegio Gracias Y ahí está Mohamed Siga como va Gracias Siga como va Es usted un bueno Gracias Gracias Amigos Nos vemos el próximo domingo Música